Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops Bueno, continuamos con charlas de café en nuestro recorrido por la ciudad para compartir junto a ustedes lo que está sucediendo en diferentes espacios con muchísimas propuestas culturales y en este caso hemos llegado hasta el taller de poesía que les anunciábamos la semana pasada estamos ahora con quien lo ha dictado, con Elisa Salzman, ella es licenciada y profesora en letras y ha venido a compartir un poco un espacio de poesía que se prestó para el debate también me parece, ¿verdad? Elisa, bienvenida Gracias, sí, hice un recorrido por poetas argentinos, leímos primero a Héctor Morena, un homenaje a José Hernández después leímos un poema de Valdomeno Fernández Moreno y varias poetas mujeres y el debate se suscitó con la poeta Guadalupe Bernique que tocó un tema social de personajes en situación de desprotección económica y social del barrio de la Cava en San Isidro y bueno, y uno de los protagonistas... Los participantes del taller, digamos Claro, uno de los participantes... ¿Hizo su interpretación? Sí, interpreto, porque bueno, porque es un tema que nos compete a todos y bueno, pero estuvo interesante muy aplicadas todas las alumnas, les gustó el recorrido que hice de la poesía es un género no tan frecuentado, pero bueno, creo que estuvo muy dialogado se trataron de escuchar y bueno, eso fue lo que traje Bueno, son importantes estos espacios, acá por supuesto tenías amantes de la literatura casi todas participantes del espacio de Club de Lectura que dirige Beatriz pero bueno, más allá de que hay un espacio ya conformado traer de repente otros autores, no tan populares, no tan conocidos con otras temáticas, ¿no? Eso es lo que yo traté de hacer, hacer un recorrido por autoras que tal vez no conocían y es bastante importante decir que la más como compleja en algún aspecto fue la que más les gustó a muchos entonces bueno, también hay que pensar que el público tiene que estar al nivel del texto y siempre están, mis alumnos siempre están al nivel de los textos que traigo Son muy exigente como profesora, las profesoras de literatura son las más bravas del condado para mí, pero porque es también una asignatura compleja, ¿no? Creo que tengo un tipo de exigencia que es raro o sea, yo lo único que les pido a los alumnos es que lean los textos No les pido guías de lectura, no les pido ningún tipo de... después trabajos creativos, pero si no leyeron el texto, fueron Y contame un poquito cómo son tus mecanismos, si es que los tenés si tenés así como una lista de cine cuanón que hay que leer para aprobar tu asignatura o si de repente buscás algunas cosas, ¿por dónde entrarle a la gente para leer? Porque lo que pasa con la gente, no sé, si vos manejás a nivel universitario o con los adolescentes, es que a veces nos introducimos en el mundo de la literatura con los textos equivocados, entonces nos genera como un rechazo, ¿no? Yo digo que para enamorarse de la lectura hay que dar con lo que a uno le gusta leer más allá que después hay que leer ciertas cosas Yo creo que ahí, digamos, la formación del lector empieza cuando nace Entonces no es fácil formar un lector hoy día con la sociedad que tenemos tan serificada Todo el mundo ve series y no es que las series no sean buenas, pero leer no es ver una serie Leer es un compromiso de los intestinos, del corazón, es un compromiso mucho más exigente Entonces, para crear lectores tenemos que enseñarlos desde chicos Y después no es tan importante que les guste o no sino que sepan que leer es una actividad metacognitiva importantísima Entonces, yo no me quedo con las pruebas PISA y lo que dicen las distintas entidades si los alumnos leen bien o leen mal Los alumnos tienen que leer y nosotros somos los responsables Los únicos responsables somos nosotros los docentes Entonces ahí no es que te guste o no te guste Yo te tengo que enseñar a que después te guste Pero primero te tengo que enseñar qué es leer Claro, qué es leer, bueno, porque hay toda una actitud contradictoria Y no me pasó que tal vez esos textos que tuve que leer en el colegio en ese momento no me gustaron Después, a través de los años y cuando me enamoré de la literatura volví y lo disfruté de otra manera Pero leer es un ejercicio Si uno lo pone solamente en me gusta va a quedar muchísima más gente afuera de la que puede entrar Es un ejercicio Y de tu experiencia también como profesora ¿Cuál es el vínculo que tenemos con la poesía? Porque hablábamos un poco acá en el Club de Lectura que hubo históricamente siempre ciertos prejuicios Si se quiere hacer la poesía Que es como para un determinado público Que es para románticos Y sin embargo, consumimos más poesía de la que creemos Me parece, ¿no? Porque hay poesía en todas partes Claro, yo creo que los jóvenes consumen muchísima poesía en las canciones En las letras de las canciones Ahí hay muchísima poesía Y después sí, yo creo que en general es un género como que se tiene más expectativa que del género cuento o del género novela Y en realidad todos los géneros literarios pueden leerse del mismo modo Hay que tener un poco de formación pero no mucha Y hay que creer Y yo les enseñé a mis alumnos a que la poesía es un género como cualquier otro Y que no es más difícil Solamente hay que estar más afilado más conectado con la lectura Claro, hay que tener pero, digamos, eso depende de un buen docente también Bueno, ¿y a vos te gusta? Porque tenés varios libros publicados y en su mayoría son de poesías y tenés uno que me parece que ha surgido por acá cerquita, ¿no? Por Clarmeco Claro, yo en realidad escribo desde que tengo ocho años y siempre me gustó escribir y siempre me gustó escribir poesía y sí tengo un libro que se llama El Balneario y otros poemas y es sobre todos los alrededores de Claromeco y hoy les decía a las chicas del taller que Claromeco para mí fue un lugar donde yo pude ver porque ver no es lo mismo que mirar entonces ver tiene que ver con hacer un espacio interior para esas imágenes que son tan bellas del balneario que ustedes conocen Muy bien, ¿a cuántos que ha despertado? ¿a cuántos artistas que ha inspirado Claromeco? Sí, creo que sí, creo que sí Bueno, y hoy se leyó acá una de tus poesías Contame cómo es esa experiencia para alguien que escribe que en una poesía yo siento que se expone desde un lugar mucho más fuerte, más sensible y de repente, primero escucharla ¿no? Primero escucharla de voz alta y después entregarla al público No, en realidad yo lo tomé bastante lúdicamente porque yo escribí un poema ¿puedo mostrarlo? Sí, tráelo Tenemos acá cerca Trae ese libro que lo quiero mostrar Miren lo que es este libro yo Yo vine en el colectivo Yo me vuelvo loca No sabemos cuánto pesa pero cuánta cultura, cuánta historia y cuánta poesía cae acá Toda la poesía Yo a este tomo que me regalaron unas amigas Vamos a hacerle un mejor plano Le escribí un poema A este tomo le escribiste un poema O sea, le escribiste un poema al libro vos Me vuelvo loca Y lo tenemos ¿Querés que te lo leas? Bueno ¿Lo podemos leer? Aparte tenemos alguna profe Escúchame Me encanta este libro Bien Ahí estamos Lo voy a leer Y al poema le puse A este le puse poesía argentina Este libro lo compiló un compañero mío que se llama Jorge Monteleone que él se debe haber olvidado de mí pero yo me lo acuerdo a él Él es especialista en literatura argentina y hizo esta compilación Muy bien Y que marcó muchísimo No, no Él no El tomo No, el tomo es útil Marcan otra cosa Lo tomo o no marcan Moa dice así Después de los almuerzos elijo al azar Un poema para despertar a mis hijos Los primos Los invitados de mis hijos Adolescentes Bellos durmientes Revivo el poema de un tomo gordo y pesado Lo llevo a la casa en la playa cada verano Y al final de la temporada Cuando empezamos a juntar las cosas Para emprender la retirada Lo descubro debajo de la mesa de vidrio Celeste y orondo Disfrutando a sus anchas El veraneo que pasó Entre manos ociosas Muy bien Me encantó Me lo imaginé Me imaginé la cena Bueno, es la verdad Estaba siempre ahí Debajo de la mesa Y lo que quiero decir Es que mis hijos Que son bastante rebeldones Yo cuando termino los almuerzos Abro el libro Y leo Sigue estando a la costumbre ¿Les gusta leer o no? No Les gusta Casa de Herrero Cuchillo de palo Pero bueno, siempre los torturo con los poemas Y bueno, los leen Me encanta conocerte Es un placer Igualmente Muy bien Bueno Y así entonces Otra de las actividades Que ha sucedido en nuestra ciudad Y que nosotros hemos compartido Juntos a ustedes A través de charlas de café